Esta fotografía se convierte en el paradigma del expresionismo astroamericano. La parte de la pintura del expresionismo astroamericano tiene mucho que ver con el sufrimiento. Bueno, muchas cosas aquí. Espera, vamos a ir por partes. Lo que ha pasado es que ha pasado lo que no tenía que pasar. 18 obras de estos 18 artistas reunidos en una sala, que es una cosa que nunca había pasado. Una exposición que quedó cerrada, que quedó a oscuras, en un edificio que quedó vacío, en una ciudad que acabó desierta. Habría que venir alguna noche. Yo creo que estos no se mantienen quietos. Una exposición por las noches es una exposición. Yo creo que no. Bueno, es que una exposición que no tiene público, es una exposición que está, pero no está. No existe.